¡Hey! ¿Qué tal amigos de Fan Station? Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de La Entrevista con su amigo Efraín de la Cerla, en la cual, señores, de verdad, como siempre me encuentro en manteles largos trayéndoles grandes invitados, pero el día de hoy no puede ser la excepción, porque tengo una invitada que todos ustedes ya conocen, alguien muy querido y una gran amiga de Fan Station, alguien a quien hemos visto crecer en su carrera, y que de verdad el día de hoy viene a engalanarnos con su nuevo sencillo, el cual la propuesta ustedes ya la conocen, y a ella también, me refiero ni más ni menos a la guapísima, talentosa y de buen gusto, Ángela Averó, aquí en Fan Station, señores. ¿Cómo estás, Ángela? Bienvenida. Creo que soy yo, creo que está hablando de mí. Estoy muy contenta. Gracias, gracias como siempre por el espacio, por la oportunidad de echar platicada. La verdad es que estoy muy contenta de llegar a tu público, que haces la entrevista, vamos a hablar de todo lo que se pueda, de todo lo que me deje, tu pregunta, me ya te dije, y pues feliz de llegar a tu público. Y feliz de nosotros de tenerte, Ángela, porque la verdad, como dices, vienes como libro abierto, vienes a presentarnos tu nuevo sencillo, y el día de hoy, señores, estamos en un lugar, de verdad, muy cómodo, es el nombre... Cachito de Cielo, Cachito de Cielo, un café donde ustedes van a venir a probar. Aparte del café, tienen té, tienen unas delicias de comida, delitos de queso, tienen de todo. Bueno, ahorita nos van a traer la carta para darle una leída, y que se animan a darse una vuelta aquí en... Todavía es Guadalajara, ¿verdad? Todavía estamos en Guadalajara. Vamos a pasar la dirección, es Avenida Revolución. No me sé el número, pero ahorita nos dicen Cachito de Cielo. ¿Cómo decimos? Googlealo, les va a encantar, de verdad. Buenísimo. Y señores, ya lo saben, esta es una recomendación más, porque de verdad nos están haciendo sentir como en casa. El lugar está padrísimo, como ustedes lo pueden ver. Súper cómodo. Y qué mejor lugar que el lugar para poder comenzar a echar chal contigo, mi querida Ángela. Teníamos un rato que no nos veíamos, y no nos veíamos desde tu producción anterior. Sí. Este, de Amores y Canallas, y hoy que vienes ya realmente con tu disco de mariachi, pero con un sencillo también de banda, háblanos de este sencillo, que de verdad a mí me tiene súper contento por lo controversial del título, y me refiero ni más ni menos a Me Saludas a Tu Madre, señores. Cualquier parecido con la realidad, mera coincidencia. Ángela, háblanos de este nuevo sencillo. Todo es cuestión de interpretación. Me saluda a tu madre, se los prometo que es, de verdad es un saludo. La gente piensa que es una mentada, según como usted lo quiera interpretar. Esa es la verdad. Tiene una historia muy, muy inventada. Se los juro que es inventada. Se los prometo que no es vivencia. Les doy todos los pormenores, pero no es vivencia. Y rapidísimo se la resumo. Pero la tienen que escuchar, eh, conste. Todo esto, yo lo quería plasmar en el videoclip. No se pudo y terminamos siendo un musical espectacular que les va a encantar. Pero se trata de una pareja, un niño libre, de esas que casi no hay. No, casi no. Donde él le da el anillo de compromiso. Que casi no hay. Esas que casi no hay ya últimamente. Y tenían un amigo, ¿no? Que se llama El Gato, que siempre, le decían El Gato, que siempre estaba haciendo maltercio. Y él y ella se echaban rupitos, así como sospecheándose. Pero pues no, había respeto hacia el otro, ¿no? Resulta que el otro le pone el cuerno a la chava y ella decide dedicarle, me saludas, a tu madre. Esa es la historia. Para que ustedes me entiendan, necesito que corran y vean el video y escuchen la canción, que les va a fascinar, ¿verdad? Ya les dije quién es El Gato, así que ahí está. Ahí está la propuesta. Es una canción, la verdad, que yo la hice para... Me pidieron una serie de canciones para dos producciones discográficas. Me las pidieron Don Pedro Rivera, que fue el productor del disco Mariachi, mi disco de banda anterior. Me pidieron canciones, ¿no? Dos discos, uno con banda y uno con mariachi. Y me faltaba algo, algo cosito, algo que terminara de darle ese plus al disco. Y salió la frase, me saludas a tu madre, dile que lamento mucho. Y hasta ahí me quedé. Entonces tuve que inventar esta historia que ya les platiqué. La inventé, no me pasó a mí. No es caso de la vida real. No, no. Y bueno, salió la canción. Se le hizo el arreglo, se hizo la producción completa incluso del disco de Mariachi, que acaba de salir también. Pero no salía, y no salía, y no salía, y no salía por cuestiones ahí administrativas. Y dije, no, esta canción tiene que salir. O sea, tiene que salir. Y me di a la tarea de producirla en banda, en versión banda. Los mismos arreglistas de Amores y Canallas y del disco de Mariachi, que ya pueden escuchar también. El mismo arreglista, y la dejó espectacular. A mí me encantó, le hicimos el video. Y la lanzamos. Entonces, cuando anuncio yo la fecha de salida del sencillo con banda, me hablan de Cintas Acuario y me dicen, ¿qué crees? Va a salir el disco de Mariachi ya. Y yo así de Dios. Ok. Entonces, ahora estoy promocionando sencillo con banda y disco completo con Mariachi. Que no lo traigo, no me lo han entregado. El disco de No Estoy Sola se llama disco de Mariachi. Pero ahí vienen las dos versiones de Me Saludas a Tu Madre. Con banda, aquí está. Y con Mariachi les va, así. Guau. Y sobre todo, una de las cosas claves, Ángela, es ver lo versátil que eres. Y esta versatilidad, señores, se debe a que ella muy poco lo deja la improvisación. Ella es una persona preparada, que tiene unas raíces artísticas. Como ustedes lo acaban de escuchar, ella es compositor de todos sus temas, ¿cierto? Cierto. Con arreglos, con cosas. Eso es algo muy padre. Háblanos de tus inicios, Ángela. Ahorita te vemos muy, muy plena con tu propuesta. Pero vamos a hablar de tus inicios, porque yo creo que la gente que aún no te conoce, este es el momento para hacer click, ¿cierto? Cierto. Mira, mis inicios. Ya hace un ratito. No les voy a decir hace cuántos años, porque luego van a empezar a sacar cuentas. ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos se ven? ¿La casa se le está sumando? No. La verdad es que sí, ya tengo bastantes añitos buscando mi oportunidad. Tenía un asesor que, de esos que no son muy efectivos, me dijo, no andes diciendo cuánto tiempo tienes, porque finalmente no has logrado nada. Que no permiten. La gente necesita saber el trabajo que ha batallado una artista, lo que hemos hecho durante muchísimo tiempo para estar donde estamos, para que nos entrevisten. No ha sido fácil, no ha sido fácil, porque luego piensan, ¡ay! De la noche a la mañana. No, hay muchísimo trabajo, hay muchísimo tiempo, muchísimas rechazadas, muchas canciones, muchas cuerdas reventadas. Y bueno, yo empecé aquí en Guadalajara. Mis primeros escenarios fueron, aparte de estar cantando en cafés y en bares, lo que todos hacíamos, todos cantadores. Empecé, fíjate, que ocurrió ser una estudiantina. ¡Santo Dios! La historia oculta de Ángela Verón es que participé en una estudiantina, la estudiantina del ayuntamiento, la oficial, donde no nos daban ni un peso para nada. Nos daban una gratificación, pero ya sabes que las gratificaciones que daban el gobierno últimamente no estaban... Muy pocas y cuando quieren. Oye, si últimamente no están, imagínense hace unos cuantos años, ahí empecé a pisar mis primeros escenarios cantando música ranchera, la estudiantina tocando música ranchera. Desde ahí tu versatilidad, ¿eh? Yo creo que desde ahí. Lo que sí le debo muchísimo a la estudiantina fue esta parte de entender lo que es un viaje, lo que es el sacrificio de levantarte temprano, hay que viajar, tocas, medio comes y te regresas y hay que aguantar el viaje con buena actitud, o sea, disfrutando finalmente lo que estaba haciendo. Ahí aprendí, yo creo que el 80% de lo que sé hacer en Guadalajara. He hecho los mejores amigos de mi vida, los he hecho en la estudiantina. Entonces, así empecé. Después, entro a estudiar profesionalmente de música en la UDG, música clásica. Dije, no, esto no me llena. Entré a la licenciatura en música popular, que fue la licenciatura en composición con el que se lea el canto, pero yo en popular. Salgo de ahí y empiezo a aplicar piedra, ¿no? A dar clases de música, de canto, de composición, de piano, de guitarra. Y después empiezo a mandar, que esto quiero recomendárselo a todos los colegas autores, que lo hagan. Y no solo a los músicos, ¿no? A todos, que persigan sus sueños, que busquen sus espacios, sus oportunidades. Mandé canciones a convocatorias, demos a concursos, hasta que cayó por ahí un concurso de composición, en el cual tengo la fortuna de quedar en el tercer lugar, pero me firman como artista. Y de ahí se viene mi carrera de un vuelco. Eso fue en el 2016. Se viene muchísimo trabajo en el 2018, a principios. Se viene una clase con Pedro Rivera, que empecé con la... En el 2016, cuando yo firmó, se vienen producciones de balada, ¿te acuerdas? Amor de Miedo y La Villana del Cuento, fueron dos baladas preciosísimas. Búsquelas, por favor, en el canal de YouTube. Ahorita nos va a decir sus redes sociales, pero de verdad qué bueno que lo mencionas. Y esto lo estamos solamente mencionando, señores, para todos ustedes, porque vale la pena que veamos lo que hay detrás. Continúa, Ángela. De ahí, ya vamos a llegar, ya vamos a llegar. De ahí se firma un acuerdo con don Pedro Rivera, porque estaba buscando él regresar a producir a mujeres en la región. Después de Jenny no lo había vuelto a hacer. Qué gran oportunidad. Sí, 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 sí. Y bueno, se hace el enlace, entramos en pláticas. Ok, van a ser dos producciones discográficas. Terminó haciendo tres producciones discográficas. Una de ellas, cantando temas de Jenny, temas que interpretó Jenny, que se llama Los Amores de una Reina, también disponible en plataformas. Y bueno, a partir de ahí me dijo, yo dije, bueno, en el mariachi. En el mariachi le entramos. Yo ya había hecho eventos, el Encontro Internacional del Mariachi, por ejemplo. Ya lo había hecho aquí en Guadalajara. Dije, bueno, pues con mariachi le entramos. No, vas con banda. Y yo, ¿qué? 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 ¿Con banda? Sí, con banda. Mis canciones no estaban hechas para banda, la verdad. Pero cuando me las manda la reglista, la Fernández, que le manda un salido, quedaron espectaculares. Y el disco de Amores, así nació el disco de Amores de con ellas. Me enamoré de la banda y pues ahora la hacemos a todo. Al pop, al mariachi y a la banda. Yo creo que ese es un puente bastante versátil, porque te da el pie para que tú puedas realmente aplicar lo que sabes, lo que conoces. Ahorita hablaste de lo que son tus oportunidades y ahorita que te vemos plena presentando ya un disco, no ha sido un camino fácil llegar a decir, trabajé con el señor Pedro Rivera. Háblanos de esta experiencia. Ya nos acabas de contar cómo llegaste, pero ya la convivencia sabemos que fue bastante. Háblanos de esta experiencia. Mira, don Pedro, un señorón, seguramente va a ver la entrevista, un señorón, le mando saludos. Y siempre voy a estar agradecida con él y con todo su equipo de trabajo. Pura oportunidad. Porque sí, tengo la fortuna y la bendición de poder decir, fui la primera mujer en la que él apostó después de Jenny. después de una partida de su hija. Y desde ese punto, sentarme a platicar con él y ver cómo me platicaba anécdotas de Jenny. Es que Jenny le pasó esto y sufrió esto. A darme consejos. Incluso dos, tres veces me dio mi jalón de orejas. Eso no se hace así. ¿Quién te dijo a ti qué se hace? Pero, ¿sabes? Algo que tiene el señor Pedro Rivera es que te regaña y se ríe. O sea, que te regaña, pero se está riendo. No, o sea, esa risa que te da la experiencia. Es decir, yo ya pasé por ahí, o sea, ya la regaste. Ternurita, ¿no? Te lo juro. Te lo juro y con un... Yo sí lo voy a decir. Con un amor, o sea, de aconsejarme y de decirme así no, así sí. A través de muchas situaciones complicadas y don Pedro siempre puede, no te preocupes, esta es tu casa. Actualmente yo no tengo un contrato firmado con don Pedro ni con nadie. Y don Pedro sigue apoyándome y sigue poniendo mis canciones en mis transmisiones. Y sigue hablando cosas muy bonitas de mí, de mi música. Cosa que me llena de orgullo. Fue una bendición, te digo, un deleite sentarme a platicar con él. Que me comunique sus experiencias, lo que me pasó Jenny, lo que pasó Lutillo, lo que pasaron todos sus hijos, porque finalmente todos están en la industria de la fusilidad. Pues yo como esponjita, ¿no? Tratando de absorber todo y aprender lo más posible. Maravillosa la experiencia. Y sobre todo proyectar eso que has aprendido. La verdad, se nota en esta... Digo, menciono mucho la palabra versatilidad, pero creo que es una de las piezas que te caracteriza, Ángela. Porque para estar en este medio, aparte de la perseverancia, se necesita lo básico, que es el talento. Y al tú tenerlo, hay que buscar y buscar y buscar. Y creo que no ha sido un camino para ser, ¿cierto? No ha sido fácil. Yo sí he comprobado esta parte, que a lo mejor a los artistas no se cuesta el trabajo entender. El talento no basta. Desgraciadamente en esta carrera el talento no basta. Y si no tienes los contactos, las relaciones públicas, los enlaces para entrar a esta industria, es muy complicado. Yo lo he comprobado. Afortunadamente, ahorita que estoy jugando ya el papel de artista independiente, me encanta, porque hice amigos como tú, amigos de muchos otros medios, publicistas, managers, productores. Yo entendí esa parte, ¿no? Con el talento no basta. Puedes cantar espectacular. Pero si no tienes las amistades, los conocidos, los enlaces, y no tienes otra cosa de importante, el compromiso, y la disciplina de seguir al pie del cañón, no llegas a nada. No llegas a nada. Yo he estado muchas veces a punto de tirar la toalla, pero que estoy. Seguimos.